Las libertades dadas por la situación sanitaria que enfrenta el país, sumado al proceso de reactivación que se lleva adelante, hace mirar con buenos ojos al feriado de fiestas patrias en cuanto a la llegada de visitantes. Paulina Ross, directora del Cernatur en los Lagos, dijo que las proyecciones en cuanto a visitas como también a la ocupación hotelera vislumbran un buen panorama. La visitación ha venido en aumento ya desde el mes de junio, cada vez más turistas y visitantes vienen a nuestra región, dado también el proceso de vacunación exitoso que hemos llevado a cabo. La región en este momento presenta muy buenos números, por lo tanto también se espera que durante el 18 de septiembre, los días 17, 18, 19, tengamos una alta ocupación en hotelería y por supuesto una alta afluencia de público también a los servicios gastronómicos. Es importante mencionar que no podemos olvidar por supuesto las medidas sanitarias, estamos con algunas variantes en la región de los Lagos y esto es sin duda una preocupación para toda nuestra industria que ha estado preparándose ya más de un año referente a los protocolos sanitarios, nuestra industria formal es la industria que nosotros hemos entregado sellos de confianza turística y por supuesto que son a lo que nosotros llamamos a los turistas a visitar este tipo de establecimiento. El levantamiento de las aduanas sanitarias y cordones hace prever un importante número de llegada de visitantes nacionales, siendo el proceso impulsado por el turismo local. Nosotros en la región de los Lagos tenemos un 40% de visitación interna, quiere decir que distintas provincias, los distintos residentes de las distintas provincias visitan distintos lugares dentro de la misma región, por lo tanto es muy importante también los de corta distancia, ya el pasajero de corta distancia el que efectivamente va a utilizar los servicios gastronómicos, aparte del pasajero que venga de otras regiones del país, somos los propios residentes que finalmente utilizamos los servicios gastronómicos de alojamiento y de esparcimiento que ofrece nuestra propia región, así que también el llamado es a que los propios residentes de la región de los Lagos utilicemos nuestros emprendimientos, nuestros emprendedores, nuestros destinos, porque hay muchos de ellos que no los conocen, que están muy cerca y la verdad es que ya cuentan con infraestructura habilitante para poder ser visitados. Y que no haya cordones sanitarios también va a jugar un rol a favor de este proceso de visita. Exactamente, vamos a estar exentos de cordones sanitarios a lo largo del país, por lo tanto la movilidad va a ser mucho más fácil, sin duda, y insisto en esto, las medidas sanitarias que nosotros podamos tomar de autocuidado, la verdad es que son relevantes para poder tener una visitación exitosa, para que no tengamos ojalá temporada baja, las condiciones de consumo han cambiado, las formas de consumo de los pasajeros están visitando en temporada baja, están visitando distintos fines de semana que no necesariamente son largos, por lo tanto también tenemos una visitación ya que no necesariamente corresponde a los fines de semana y que no corresponde solamente a las temporadas altas, sino que en general ha habido una visitación continua durante, como les digo, desde el mes de junio en adelante. De hecho, la región de los Lagos está posicionado como uno de los destinos predilectos registrando tasas de reservas que fluctúan entre el 70 y el 80% solo para las próximas fiestas patrias. Gracias. 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 Gracias.